El 31 es un tipo de problema típico, son problemas de fracciones, dice del dinero de una cuenta bancaria, que va a ser X ese es el dinero que hay, ¿vale? Retiramos un séptimo de X del dinero que hay. Ahora, ingresamos después dos quinceavos de lo que quedó, aquí es donde la gente se vuelve loca ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? Si quito un séptimo, quedan seis séptimos dos quinceavos de lo que quedó Y aún faltan 12 euros para tener la cantidad final Más 12 Porque dice de lo que quedó Si retiras un séptimo, quedan seis séptimos Y ingresas dos quinceavos de lo que quedó Y eso tiene que ser X No, pero es que me dice Que ingresas dos quinceavos de lo que quedó Esto es de lo que quedó Si le quito un séptimo, quedan seis séptimos Y eso tiene que ser X, que es la cantidad final Que es la cantidad inicial Entonces Esto se queda aquí Esto lo opero 105 Ya lo he cambiado Fijaros que X con menos X Queda cero Yo prefiero A mí me parece más cómodo ponerlo así Y ahora con el mínimo común múltiplo Que es 105 Y yo como soy muy maniático 105 ¿Cocío? Ponte ahí la mesita esta Todo lo que hace es hablar ¿Has algo? ¿Ya, ya? ¿Ya, ya hablando está haciendo lengua? claro, te la está haciendo más fuerte. Otro que se va a resfriar. Venga, un tipo de problema.